Desde Maracaibo, Venezuela, la gente empieza a tomar las calles en contra de la dictadura, del nefasto dictador. No le podemos decir gobierno, qué gobierno ni qué nada, porque este tipo se robó las elecciones. Ya hasta los Estados Unidos y un poco de países declararon ganador a Edmundo, al señor, al otro, al contrincante, sí, al de María Corina. Lo declararon ganador. Este señor es un usurpador. Este señor le metió un fraude, pero más que eso, metió un golpe de estado, un autogolpe de estado, estando en el poder. No entregó el poder, no lo quiere entregar, no lo quiere entregar. Escuchen esto. ¡Gracias!